Muy bien, aquí en Rosetilla. Estuvimos batallando un poco, no querían picar y ya sacamos la primera. A ver. Con el... Con el Bruce Hawk en Texas. Muy excelente. Sí, vamos a pesarla. Muy bien. Ay, kilo y medio. ¿Kilo y medio? Kilo y medio. Ahí es. Muy bien, excelente. Traemos la báscula en la mente, hijo. Saludo aquí. Sí, gente. Renegados va, señores. Recuerden. Captura y libera. Captura y avienta. Captura y avienta. Eso es todo. Muy buenas. Muy buenas. Muy bien, muy bien. ¿Qué? Muy bien. Ahí va.